Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Policía capturó a nueve personas durante un bloqueo registrado en la vía entre Toluviejo y Cinceles. Los hechos de intolerancia no paran en plena cuarentena preventiva por el COVID-19. Esta vez, dos mujeres se fueron a los golpes en plena calle del municipio de San Pedro. Más de 4.000 comparendos se han aplicado en Sucre a las personas que no respetan las medidas de prevención ante el coronavirus. Líder social de Sabanas de Beltrán, zona rural de Los Palmitos, dice que en Las Graciela sí recibieron ayudas. Comerciantes de Cincelejo se reunieron en busca de alternativas de reactivación económica. Bienvenidos a las informaciones. La Policía Nacional capturó a nueve personas cuando estaban bloqueando la vía entre Toluviejo y Cincelejo. Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía capturaron en la tarde de ayer a nueve personas involucradas en protestas en el corregimiento Las Majaguas en la vía entre Cincelejo y el municipio de Toluviejo. Los detenidos fueron identificados como Kevin Bustamante Hernández de 20 años, Dubis Arias Contreras de 31, Jorge Vitola Arias de 38, José Arias Paternina de 69, Mayerlis Martínez Macea de 22. También fueron aprendidos José Gaines Jiménez de 49, Manuel Arias Castro de 27, María Banquet Guerrero de 23 y Eduard Sierra Paternina de 39 años. Estas personas protestaron exigiendo alimentos, bloquearon la vía con palos y aseguraron que no tienen recursos económicos para continuar sobrellevando la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus. Uno de los manifestantes, José Arias Paternina, al parecer resultó herido en la cabeza durante la intervención policial, según indicó un vecino. Por su parte, el reporte de la policía manifiesta que un funcionario resultó herido en la boca donde le tomaron 10 puntos de sutura. Los capturados permanecen en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía y podrían enfrentar cargos por asonada. A propósito de bloqueos, hoy se cumplió otro a la altura del corregimiento de Palo Alto, en la zona rural de San Onofre, exigiendo ayudas humanitarias. Un bloqueo se registró hoy a la altura del corregimiento de Palo Alto, en la zona rural de San Onofre, donde la comunidad del sector exigió la presencia del alcalde para acceder a las ayudas humanitarias. Durante la protesta, los habitantes de la región manifestaron que las ayudas no han llegado a esta zona del municipio, que están pasando necesidades, que ya casi la cuarentena finaliza y hasta el momento las ayudas no llegan. Las protestas continúan a lo largo del departamento y ayer inclusive varias personas fueron capturadas por participar en algunas de ellas. De la misma manera, los conductores de la empresa Torcoroma protagonizaron ayer un bloqueo de la troncal de Occidente, a la altura del sector El Maizal, exigiendo la entrega de subsidios y de mercados. Los hechos de intolerancia no paran en plena cuarentena por el COVID-19. Dos mujeres se fueron a los puños en plena calle en el municipio de San Pedro. La cuarentena para evitar la pandemia del coronavirus en el departamento de Sucre empieza a causar estragos por la intolerancia. En el corregimiento de San Mateo, zona rural del municipio de San Pedro, al mejor estilo de un ring de boxeo, dos mujeres se fueron a los golpes en plena calle y ante la mirada de varios curiosos que poco hacían para impedir las agresiones. En las imágenes que fueron captadas por un aficionado, se logra escuchar como otras mujeres y algunos menores animaban a las protagonistas para que continuaran con el espectáculo bochornoso registrado la mañana de hoy. Asimismo, cuando una de las espectadoras intentó disuadir la situación, fue agredida y derivó en otra pelea simultánea. El llamado es para que los ciudadanos tengan más cultura y evitar hechos como estos. A las autoridades, por su parte, para que hagan más controles en los sectores y mantener a la comunidad dentro de sus casas, cumpliendo con el confinamiento para evitar el coronavirus. Más de 4.823 comparendos ha aplicado la Policía Nacional en Sucre a personas que están violando la cuarentena. Un total de 4.823 comparendos ha aplicado la Policía en Sucre a personas que han desacatado las normas establecidas por el Gobierno Nacional durante el aislamiento preventivo obligatorio para prevenir el contagio del COVID-19. Estos se han impuesto entre el 25 de marzo pasado y el día de ayer, 29 de abril. De acuerdo con la Policía, en Cincelejo se impusieron 94 comparendos por este motivo. La institución recomendó a las personas el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente, la utilización de sustancias destinadas a prevenir, evitar o combatir cualquier plaga, mantener además el distanciamiento social y así evitar ser sancionado. ¿Será que esas personas que han sido multadas podrán mantenerse ahora sí confinados en sus casas? Ojalá que logren tomar conciencia y seguir luchando para evitar que nuevamente se registre un caso positivo en nuestro departamento, pues el que estaba ya se recuperó. Comerciantes cincelejanos se reunieron ayer en busca de alternativas para activar la economía, especialmente en el centro de Cincelejo. Comerciantes cincelejanos se reunieron ayer en un parquedero de la ciudad con el objetivo de plantear alternativas de solución a la problemática que enfrentan por la cuarentena, más con el receso económico que viven. Debido a que nos hemos asentido afectados, porque vemos que las plataformas, las grandes plataformas están abiertas, vendiendo mercancía de primera necesidad. Nosotros, los pequeños comerciantes, también vendemos mercancía de primera necesidad. No tenemos ese privilegio. Y fuera de eso hay unos protocolos que no se pueden cumplir, porque le piden a uno una cantidad de documentación, y fuera de eso no podemos cumplirlo y son permisivos faltar. Aquí en Cincelejo, la alcaldía, en coordinación con el comandante de la policía, cerraron todo el centro. También nos perjudica para llegar a nuestros negocios. No tenemos acceso a él. ¿Qué le pedimos al señor gobernador? ¿Qué le pedimos al señor alcalde? Que por favor, se apersone de esta situación al señor comandante de la policía, para que vea la necesidad de todos los comerciantes que estamos representados aquí, representando familias que tienen hambre, porque no tenemos nubo de carro, no tenemos con qué pagar, no tenemos con qué pagar una quincena. Y fuimos a los bancos, en mi caso yo fui a los bancos, y tampoco nos están prestando. Entonces, una cosa es lo que dice el señor presidente, y otra cosa es lo que dice la entidad de bancarias. Entonces pedimos que por favor, se apersone de la situación de los comerciantes de Cincelejo, que somos los que generamos mayor empleo. Hay gente también con recursos, pensiones, pagamos arriendo. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Igualdad para todo el mundo, para las grandes superficies, para los que tienen en general. Eso es lo que le pedimos al señor alcalde, al señor gobernador, y al presidente de la república, que entienda que nosotros somos la fuerza, que movemos este país. Los pequeños industriales son los que movemos miles y miles de empresas. Esperan ahora que el alcalde, Andrés Gómez Martínez, se pueda reunir con los comerciantes, y de esta forma reactivar la economía en Cincelejo. En Sucre Diferente nos cuidamos todos. Vamos a cambiar nuestro estilo de vida, y cuidar a quien más amamos. Ya tendremos tiempo para besos y abrazos. Por ahora, evita el contacto físico. Nada de puñitos ni saludos con el codo. Por ti, por mí, en Sucre nos cuidamos todos. Para estar libre y protegido, lava tus manos mínimo cada tres horas, con abundante agua y jabón. El coronavirus no se quedará contigo. Dejemos que el aire fluye en nuestras casas, y mantengamos limpias todas las superficies que tocamos. Con un hogar limpio le cerramos las puertas al coronavirus. 9-11 asistencia médica domiciliaria IPS. Continuamos en el corazón de los sucreños. Te invita a quedarte en casa. Ponle 9-11 a tu vida. Por mí, por ti, por nuestros abuelitos. Quédate en casa para que la vida dure más. Estamos ubicados en la carrera 25, número 2881, Avenida Ocala, en Cincelejo. Llámenos 301-643-1745. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Para que tu automóvil siempre luzca nuevo y esos rayones no te causen problemas, taller La Clínica del Rayón, servicio express, servicio de latonería, pintura y mecánica, preparación de pintura original, línea 3M, brillado de faroles y polichada. Ahora en nuestra nueva sede y nueva administración, Avenida Alfonso López frente a la Bolivariana de Repuestos, trabajos garantizados, La Clínica del Rayón. Desde el primer día de esta contingencia, más de 7.000 colaboradores de Veolia en Colombia hemos estado contigo. Tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha promoción limitada, apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Clínica especializada La Concepción. Contamos con Urgencia 24 Horas. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Pediátrico y Adulto. Unidad de Cirugía, Hospitalización, Consulta Externa, Pediátrica y Adulto. Unidad de Alto Riesgo Obstétrico. Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. Integrado por Laboratorio 24 Horas. Unidad Transfusional. Imágenes Diagnósticas y Servicio Farmacéutico. Manos y Corazón. Al Servicio de su Salud. Con caldo y gallina en cocho, se vuelve un sancocho, totototote. Con caldo y costilla en sudado, se vuelve un sudado, totototote. Y los fríjoles, fríjoles, totototote. Caldo y gallina, caldo y costilla, la deliciosa sustancia del caldo, totototote. Otro producto de la familia Don Sabor. Continuamos con más informaciones. La administración departamental entregó 12 toneladas de pollos a diferentes comunidades en Sucre. Mientras que alimentos como la yuca, el ñame y el plátano se consiguen fácilmente en la región, la falta de proteína es uno de los problemas que se viene presentando en esta época de cuarentena, principalmente en las zonas rurales del departamento de Sucre. Como respuesta a esa problemática, y gracias a la donación de entidades privadas, la Secretaría de la Mujer y la Equidad de Género, a cargo de Verena Rebollo Brebel, la Oficina de Gestión Social y la Armada Nacional, entregaron más de 12 toneladas de pollo fresco a familias vulnerables del casco urbano y rural de los municipios de Ovejas, Morroa, Chalán y Zampuez. En total fueron 3.400 unidades de pollo refrigerado repartidas en las localidades de Chengue, Salitral, Don Gabriel, Los Números, Buenos Aires, Almagra, En Ovejas, La Ceiba, Enchalán, Maratón, De Colosó, El Yeso y Tumbatoro y el municipio de Morroa. También se beneficiaron las comunidades indígenas del municipio de Zampuez, Zona Caré, Alto del Pollo, Comunidad del Jobo, El Retiro, La Negra, Achiote, Panseñor, Coaquita, La Frontera, San Francisco y El Paqui. Las ayudas se entregaron directamente en las casas de los beneficiados, aplicando las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Lo anterior en concordancia con el plan de acción que diseñó la Secretaría de la Mujer para atender la población en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cuatro importantes proyectos para impulsar la economía en Sucre, plantea el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Durante su participación en un programa en vivo del Medio Digital Confidencial Colombia, el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver expuso una posible ruta para la reactivación económica en el departamento en el marco de la pandemia por el COVID-19. El mandatario planteó cuatro importantes proyectos para impulsar la economía de Sucre, diseño de un proyecto agroindustrial, desarrollo del Distrito de Innovación y Emprendimiento, Mercadeo del Territorio y Comercialización. Con estos cuatro proyectos esperamos encontrar una ruta cierta a este proceso de reapertura de la economía. Para nosotros es un reto, pero también una gran oportunidad, afirmó el gobernador. En el sector agrícola, el mandatario expresó que se ha estado trabajando con los productores rurales para la comercialización de sus productos, como fue el caso de la campaña para la venta al por mayor y de tal de la patilla de la mojana, entre otros productos agrícolas. En cuanto al comercio, Espinosa Oliver indicó que la reapertura debe ser gradual, para lo cual está en un proceso abierto donde escuchará a empresarios y comerciantes con el fin de diseñar medidas de acuerdo con las necesidades especiales del territorio. Una líder social de Sabana de Beltrán en la zona rural de Los Palmitos, vicepresidenta de Aso Comunal manifiesta que lo que dijeron ayer personas en la vereda La Graciela no es cierto y que la alcaldesa sí ha entregado ayudas. A raíz de la nota publicada ayer sobre la situación que viven los habitantes de la vereda La Graciela en la zona rural de Los Palmitos por falta de alimentos, Yucdariz Rodríguez Pérez, líder social del corregimiento Sabana de Beltrán, vicepresidenta de Aso Comunal, indicó que no es cierto que a esas comunidades no les hayan entregado ayudas porque la alcaldesa había estado en la población. Manifiesto. Las ayudas que están llegando no llegan por alcaldía, están llegando por gobernación a nivel nacional por el presidente Iván Duque. No entiendo el por qué las personas de la vereda están manifestando o están difamando a la señora Diana Pérez Márquez como alcaldesa de Los Palmitos, responsable y culpable de los manejos que se están dando a través de la gobernación. Y no entiendo el por qué esa vereda hoy se dirige contra ella, donde la señora alcaldesa, las primeras ayudas que llegaron, se llevaron hasta la misma vereda de La Graciela. Que no recibieron todos, acepto, porque son personas que no aparecen, las personas que no aparecen en la base de datos como recibiendo ayudas, son las que se les está dando el bono. Porque las personas que tienen familias en acción, tercera edad y jóvenes en acción no pueden recibir dos beneficios a la vez. Entonces esas personas que están recibiendo los beneficios de familias en acción, tercera edad, son las personas que están difamando y están hablando de todos los mandatarios porque no les están dando. Pero no es posible que esas personas puedan recibir dos beneficios a la vez y los que no están recibiendo no reciban nada. Todos somos seres humanos, todos necesitamos, todos estamos viviendo de esta epidemia que hoy nos está invadiendo. Entonces yo pregunto una cosa, ¿por qué tienen que decir que la señora alcaldesa nunca ha llevado nada a La Graciela? Donde a mí me consta de que se dieron las primeras ayudas, fuera de eso la doctora Carmen de su bolsillo, con el apoyo de su esposo, hizo unas pequeñas ayudas y se las envió puerta a puerta. Y doy fe de eso porque eso sucedió. Y por eso hoy estoy aquí desmintiendo a la comunidad que no seamos egoístas, que dejemos que todos tengamos derecho. Muchas comunidades continúan quejándose por la entrega de alimentos. Una cosa sí es cierta, las ayudas enviadas por la gobernación de Sucre van con una destinación específica. Ojo, ojo, ojo con tu consumo, ojo con tu consumo. En esta esquina, el aire acondicionado de ventana, con un promedio de 8 horas diarias de uso, consume casi 125 mil al mes. Y en esta otra, el aire acondicionado Mini Split, que con el mismo promedio de uso consume casi 63 mil pesos al mes. El Mini Split ahorra casi 61 mil pesos. Ojo, ojo, ojo con tu consumo, ojo con tu consumo. El consumo puede variar según el uso del electrodoméstico y las condiciones del mismo. Para más información, visita www.electricaribe.com Negra, negra, oh, tú eres para mí, mi reina. Punto frío donde la negra. Todo lo relacionado con bebidas para su negocio. Turtimos a grandes y pequeños comerciantes. Servicio a domicilio en los teléfonos que aparecen en pantalla. Punto frío donde la negra. Estamos detrás del Teatro Municipal de Sinceleco. Es el momento de la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado, de carácter humanitario, que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016, en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda está en Sinceleco. Comunícate a la línea 316-281-1765 o consulta nuestra página web www.uvpdbusquedadesaparecidos.co La búsqueda es contigo. Refresca el día con Samerito. Samerito. Toma sabor y también nutrición. Samerito. Sabor es fresa y mora. Delicioso. Caraca, uva y también santicor. Nuevo refresco en polvo con vitaminas A, B3, B5, B9 y vitamina C. Con vitaminas y mucha diversión. Samerito. Restaurante Bar Rancho Grande. Lo ofrece espectaculares platos. Lengua Viperina. El No Me Joda. El culo corroncho. Y ahora, el abuelito del No Me Joda. El tío del No Me Joda. Y la mamita del No Me Joda. Restaurante Bar Rancho Grande. Carretra Droncal. Salida Corozal. Al lado del Club Sincelejo. Restaurante Bar Rancho Grande. Restaurante Bar Rancho Grande. Departamento de Policía Sucre. Tengo un tema de la tarde. ¿En qué le podemos servir? La Gobernación de Sucre brinda apoyo técnico a la línea de atención 123 de la Policía Nacional. A través de este canal de comunicación y de manera gratuita, los sucreños podemos reportar a cualquier hora delitos como el alza de los precios en los productos de primera necesidad, robos, casos de violencia, violencia intrafamiliar, alteración del orden público o incumplimiento a las medidas y decretos de aislamiento obligatorio. Marca 123 desde tu celular y denuncia. Policía Nacional. Gobernación de Sucre. Seguridad Diferente. ¡Opa! ¡Ay, no más! Carlos Andrés Bello Leguía se encuentra desaparecido desde hace varios días. Carlos Andrés Bello Leguía se encuentra desaparecido desde hace varios días, por lo que sus padres lo buscan desesperadamente. Según informaciones, lo habrían visto por última vez en Cincelejo y no se ha sabido más nada de él. Carlos tiene 25 años y es oriundo del municipio de Mahagual. Al parecer, padece una enfermedad mental. El joven tiene un tatuaje en forma de estrella en el cuello y otro en el hombro. Si usted ha logrado ver a Carlos, puede comunicarse al número celular 322-600-3972. Su familia se lo agradecerá. Artistas cincelejanos recibirán recursos correspondientes a la estampilla de Pro Cultura. La Dirección de Cultura de Cincelejo celebra el logro con los postulados de la primera convocatoria efectuada en el segundo semestre de 2018 en su mayoría músicos. Ellos accedieron al recurso económico, el cual comenzarán a recibir en el próximo mes de mayo, una vez Colpensiones pueda dispersar el pago a cada artista. Estas ayudas se entregarán gracias a recursos provenientes de la estampilla Pro Cultura, cuya destinación en un 10% está dirigida a la Seguridad Social de Creadores y Gestores Culturales de Cincelejo. Jorge Centanaro Tobón, director de Cultura Municipal, manifestó que una vez recibida la verificación del Ministerio de Cultura y el listado de gestores y creadores aptos para recibir el beneficio, se procedió a dar trámite al traslado de los recursos a Colpensiones, entidad escogida para distribuir a cada beneficiario el 15% del salario mínimo legal. Teniendo en cuenta que el valor recaudado fue de 609 millones de pesos, en enero del año 2020, solo 42 de los 69 beneficiarios podrán recibir el primer pago. Veamos enseguida otros hechos que también son noticia en nuestra región. El Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Sucre inició el análisis de las primeras 20 muestras de COVID-19 después de su habilitación por parte del Instituto Nacional de Salud, INS. Las primeras muestras que estudiarán son las tomadas el viernes anterior en la cárcel La Vega de Cincelejo, en el plan de búsqueda activa institucional que adelanta la gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Salud y que se aplicaron a guardianes e internos del penal. Con la entrada en funcionamiento del Laboratorio de Unisucre, se consigue el procesamiento de muestras de manera pronta sin tener que recurrir al Laboratorio del INS en Bogotá. Los resultados se conocerán en 24 horas. Cabe recordar que la gobernación suscribió un convenio con la Universidad de Sucre para habilitar el Laboratorio de Investigaciones Biomédicas y que personal profesional y técnico del área de salud de la Alma Mater recibió capacitación en el Instituto Nacional de Salud sobre el manejo del procesamiento y el análisis de las muestras COVID-19, siendo uno de los pocos laboratorios en regiones del país que se encuentra habilitado. El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se mostró complacido con el inicio de labores del Laboratorio de Unisucre, toda vez que fue él el impulsor de esta herramienta tecnológica como estrategia para contrarrestar el COVID-19 en el departamento. Mediante el decreto 02-40 del 27 de abril del presente año, la gobernación de Sucre expidió nuevas medidas enfocadas a reactivar la economía de los sectores de la construcción y la manufactura y continuar con la prevención del COVID-19. El regreso de estas actividades se hará de manera paulatina y cumpliendo con las medidas preventivas de mitigación y protocolos de bioseguridad para reducir la expansión y contagio por coronavirus. En el documento expedido por la gobernación, también se especifica que las personas que ingresen al departamento y que certifiquen que su arribo es con fines de trabajo para los sectores antes mencionados, deben informar a las autoridades sanitarias del departamento y municipios indicando datos personales y el lugar de aislamiento. A su llegada deberán permanecer aisladas durante 14 días previos al inicio de sus actividades. Según las autoridades, podrán hacer seguimiento y practicar las pruebas médicas que consideren necesarias. Los sectores de construcción y manufactura, antes de reactivar sus labores, deberán crear protocolos de bioseguridad e higiene para los empleados, presentar esos protocolos y plan de seguridad ante las secretarías de salud municipales para poder obtener un permiso de trabajo y apertura. La gobernación, en conjunto con las alcaldías, revisará los documentos y dará los permisos o las respectivas correcciones a las empresas. Es importante mencionar que el aislamiento preventivo se extiende hasta el 11 de mayo y que sigue rigiendo el pico y cédula unificado que continúan cerrados los colegios, universidades, jardines, restaurantes, bares, peluquerías, gimnasios y locales comerciales de sectores no esenciales. Las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas, cuya esencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo. La comercialización presencial de productos de primera necesidad está permitida y se hará mercados de abastos, bodegas, supermercados, mayoristas y tiendas de barrios prestando servicios desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, se mantiene la comercialización a través de plataformas de comercio electrónico y o por entrega de domicilio. Por último, a aquellos que no cumplan con el aislamiento se les impondrán multas de 32 salarios mínimos diarios. También, a quienes no acaten o impidan la función o la orden policial. Desde el pasado lunes 27 de abril, las personas pueden hacer una hora de ejercicio al aire libre, pero con algunas medidas. Por lo tanto, el director de Indel Sucre, Alfredo Sotomayor Márquez, salió a las calles a hacer pedagogía explicando cada una de ellas. El horario establecido en el departamento de Sucre es de 6 a 7 de la mañana, con el pico y cédula unificado. Se puede caminar, trotar, montar en bicicleta y hacer una actividad física individual en un radio de acción hasta un kilómetro de donde se vive. Las personas que pueden hacer esta actividad física deben estar en edades entre los 18 y 60 años. Para salir a las calles, es obligatorio el uso de tapabocas y guardar la distancia para caminar un metro entre personas y trotar 5 metros. Estamos en charlas pedagógicas con las personas que están haciendo actividad física, con restricciones, recordándoles las pautas para poder salir, para no caer en errores y que ellos pasen un malo rato. También recordándoles que eso es de autocontrol, autorregulación, para que esta medida sea efectiva. No se puede desplazar de un municipio a otro, no se pueden usar los gimnasios, parques y escenarios deportivos. Para los menores y adultos mayores, Inder Sucre tiene diario un programa de Facebook Live de actividad física por la página desde las 10 de la mañana. Por hoy no es más, llegamos al final de las noticias. Somos Notizabanas, la información veraz y oportuna. Regresamos el próximo lunes 4 de mayo. Regresamos el próximo lunes 4 de mayo. Regresamos el próximo lunes 4 de mayo.